Porque en el mes de mayo es hora de donar. ¡Ponte la banderita! Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 27 centavos de peso y para la venta 29 centavos de peso. El dólar, tasa representativa del mercado, en 1.925 pesos. El euro, en 2.632 pesos. La libra del café se cotiza hoy en 1 dólar con 86. ¡Gracias!